Música Tú ya le viste mujer, con mi lonto corazón No pienses, llego mi amor, seguro pronto vas a pagar No es tan triste, no es mi llanto Es el lomo de ese guerrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una amigosa No es tan triste, no es mi llanto Es el lomo de ese guerrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa No es hermosa que algún día se va a citar Música Quiero ponerme a beber un llanto y un mar A la mujer que mató mis sentimientos y la buscas Tú no le viste jugar con mi lonto corazón Lo que has hecho con mi amor, seguro pronto vas a pagar No es tan triste, no es mi llanto Es el lomo de ese guerrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa No es tan triste, no es tan triste, no es tan triste No es tan triste, no es mi llanto No es tan triste, no es mi llanto No es tan triste, no es tan triste, no es mi llanto No es tan triste, no es tan triste, no es tan triste ¡Ahí!